Mi nombre es Víctor Durán, soy de Temuco y me gané el Combo Marraqueta. Víctor vive en la ciudad de Temuco. Es empleado público, casado y tiene dos hijas. Estamos en la agencia de Don Oscar Carter Medina, que queda en calle Manuel Mon, uno de los tantos nuestros clientes. Se acaba de ganarse un premio del Combo Marraqueta. Lo revisé como tres o cuatro veces para poder convencerme. Después pasaron los días y nos dimos cuenta que realmente era así. Nuestro afortunado ganador sabe que con una casa, un auto y un sueldo mensual de 500.000 pesos durante 10 años, le será mucho más fácil encontrar la soñada estabilidad que andaba buscando. Nos proyectamos más hacia la estabilidad, digamos, económica. Y luego el tema de la casa, de poder ponerla en óptimas condiciones. Dino, muchas más opciones para ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!